El Festival Olímpico de Boxeo, programado del 21 al 28 de abril en Guanajuato, se ha constituido en el siguiente objetivo para el sudcaliforniano Emiliano Reducindo Aguayo, ya que representa la oportunidad de seguir formando parte de la selección nacional para representar a México a nivel internacional. El peleador, que recientemente asistiera a la Copa Mundial con sede en Montenegro, dijo que participar en este tipo de torneos representan una gran oportunidad para adquirir experiencia al enfrentar a peleadores de más fortaleza y estilos diferentes, reiterando que quiere ganar el Festival Olímpico y los nacionales con ADE para cerrar con broche de oro su etapa como juvenil. No es lo mismo pelear aquí a nivel nacional o estatal, internacionales son nuevos estilos, mucha experiencia la verdad y cosas por mejorar y de ahí te das cuenta lo que realmente te falta para sobresalir. Quiero otra vez representar a la selección mexicana, quiero conorarme campeón y pues de aquí en adelante no quitarle el renglón, ganarme oro en festival, oro en nacional con ADE. Es mi tercer nacional y último como juvenil, entonces pues sí quiero sacarme esa espinita, en el nacional pasado no fue mal, tuvimos una herida en la ceja, ya no pude ganar ni una medalla tampoco, entonces en este nacional quiero conorarme campeón y poder seguir con la racha que llevaba. Y si salimos internacionalmente pues también obtener una medalla ya. Ya después que nos avisen vamos a irnos a concentración al cenar con el equipo de la selección y estará a cargo del profe Abel Vargas Valencia. Reducindo Aguayo señaló que próximamente saldrá de nuevo a la Ciudad de México para concentrarse en el Centro Nacional de Talentos y Alto Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte bajo la dirección del entrenador nacional Abel Vargas Valencia. Emiliano Reducindo es uno de los cuatro boxeadores del estado con un lugar garantizado para competir en los nacionales con ADE en donde buscará reconquistar el título luego de que el año pasado por una cortada quedara fuera de acción, siendo que hasta ese entonces era el defensor del título en la división de los 80 kilogramos. Se llevó a cabo el Campeonato Nacional Interasociaciones 2023 de Skateboarding en las instalaciones del Parque Solidaridad ubicado en Guadalajara, Jalisco y teniendo como carácter clasificatorio a los Juegos Nacionales con ADE 2023. Quedando como ganadores del municipio de La Paz, en la categoría de Street, Rama Barunil Menor, Santiago Rousseau Jaime. En la categoría Street, Rama Barunil Mayor, Manuel Lamberto Leonir Ales. Y en la categoría Street, Rama Femenil Mayor, Lana Michelle Rodríguez Salas. Atletas cabeños por su parte también consiguieron su pase a los nacionales con ADE. Tlaloc Tenoch Mondragon Alcántara se clasificó en primer lugar de la categoría Juvenil Mayor Modalidad Park y en segundo en Modalidad Street. Lila Bell Signorelli Gustafson avanzó en tercer lugar en la categoría Juvenil Menor Modalidad Park. Michelle Isamar Fausto García logró el tercer lugar en la categoría Femenil Mayor Modalidad Street. Según la convocatoria nacional, también lograron su clasificación a la fase final de los nacionales con ADE, Los Cabeños, Axel Julián González Verdugo, categoría Juvenil Menor Modalidad Street. Gerardo Antonio Salcedo Marcial en categoría Juvenil Mayor Modalidad Street. Gran actuación de la delegación de Skateboarding de Baja California Sur, que ahora tendrá más competidores en los nacionales con ADE. Con goles de Luis Ángel Morales, Luis Chapo Gutiérrez y Michel Jonathan Benítez, el Club Atlético La Paz derrotó a Venados de Mérida 3-2 y mantuvo su calidad de invicto en los últimos seis partidos. El conjunto paseño demostró que cuando juega en el Estadio Huaycura es contundente y dominó la mayor parte del encuentro a unos venados que no dejaron de pelear hasta el último minuto. Sin embargo, no pudieron contener la potente delantera del equipo local. El partido correspondiente a la jornada 14 del torneo de apertura 2023 de la Diga de Expansión MX tuvo momentos muy intensos luego de que después del tercer gol paseño, los venados fueron al frente y encontraron dos oportunidades que Slater de Jesús Lora Hernández concretó en la portería rival. De tal forma, en sus últimos seis encuentros, La Paz ganó 2-1 a Durango FC, 4-1 a Correcaminos de la UAT, empató 1-1 con Pumas Tabasco y con Dorados de Sinaloa, venció a domicilio a los Alebrijes de Oaxaca 2-1 y ahora 3-2. Un nuevo triunfo en casa para colocarse entre los cinco mejores equipos del torneo.